Hostia, me descojono, de verdad, tronco Cada vez que miraba a un puto subnormal de azul Estaba moviendo la bola al del otro equipo, tío Oji, no sé, es que da igual, si es que el juego es un juego multijugador, horror Ahora la gente está súper tryharder, loco Súper, súper tryharder ¿Qué? ¿Qué? Perfecto, pues te invitamos a... Ah, perdido ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Odio esto! ¡No odio! ¡Me he empujado el puto! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Hijo de puta como me ha agarrao! Pero que me ha agarrao en plan con mazo de rabia y me ha soltado al vacío ¡Hijo de puta como me ha agarrao! ¡Aquí va a perder el daño, eh! ¡Tú chulo, tío, señor! ¡Qué puto traijar, hijo de puta! ¡Oh! ¡Aquí va a hacer un copino para este! ¡Oh! ¡No se lo ha hecho, tío, no se lo ha hecho! ¡Qué puto, tío! ¡Me está jodiendo el combo! ¡Me ha jodido el combo! ¡Qué suerte! ¡Te parece un puto peor este! ¡Qué cabrón! ¡Yo va saltando por más tiempo, tío! ¡Hijo de puta, me está llenando! ¡No, tío! ¡Ah, me está jodiendo aquí, eh! ¡Me pusiste nervioso ya! ¡Aquí va! ¡Ah, qué puto suerte! ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Es que siempre es por culpa de los regresados que juegan a este juego! ¡Siempre es por culpa de los regresados! ¡Fuck this shit, me! No, te voy a pagar. Menos mal que no tengo que pagar. Escucha a ver qué va a caer si el segundo y tú te cero. Escucha a ver qué va a caer si el segundo y tú te cero. No sé, tío. Estaba ahí de puta madre. No todo depende de mí. No todo depende de mí aquí, eh, chicos. No todo depende de mí. Vamos a ver esa pelota que cae. Esa pelota cae bien. Esa pelota cae bien. Esa pelota cae bien. Vamos a esquivar las bolas. ¿Vamos bien? ¡Pero si es que viene todo a por mí! Es que no es justo. No es justo. Por favor. Esto se va a poner feo. 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!